La Guardia Civil ha desmantelado un grupo integrado por cuatro personas, especializado en robos con fuerza en viviendas y establecimientos regentados por ciudadanos de origen chino, en Madrid y Rivas. Durante el transcurso de la investigación, se pudo constatar que el grupo seleccionaba como víctimas a ciudadanos de nacionalidad china, dedicados a actividades empresariales a los que vigilaban para conocer sus rutinas y así perpetrar el robo en el momento más óptimo. Su objetivo eran las cajas fuertes, artículos de joyería y relojería, así como efectos informáticos y electrónicos. Si a su paso por la vivienda encontraban alguna llave de vehículo o comercio, las sustraían también para hacerse con esos vehículos o para perpetrar nuevos robos en los establecimientos. Como actividad secundaria y en relación a los vehículos que sustraían, procedían a su clonado, falsificando para ello las placas de matrícula y la documentación, poniéndolos posteriormente a la venta en el mercado legal. Poseían uniformidades completas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sus correspondientes accesorios, identificaciones y armas. En los registros se han intervenido tres pistolas, cuatro portófonos, cuatro dispositivos de seguimiento, tres uniformes completos de Policía Nacional, ocho chalecos y ocho placas identificativas de Policía Nacional, un chaleco antibalas y un chaleco táctico, un arnés para perro de Policía Nacional, dos chalecos y dos placas de Guardia Civil, varios grilletes metálicos y de cuerda, documentación, cámaras encubiertas, llaves falsas, 20.000 euros en moneda fraccionada y varios vehículos de alta gama. Los detenidos tenían antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio y por tenencia ilícita de armas. Por estos hechos, se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza en domicilios habitados, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, falsificación documental y receptación. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de los tres mayores de edad.